poema seguiré soñando ahora sueño contigo y me gustaría estar a tu lado para decirte que te quiero y que eres mi amor verdadero sueño contigo todas las noches sintiendo tu perfume en mi piel como los rayos del sol en una mañana primaveral que le dan vida a mis sentidos dentro de mi alma vacía sueño con tu amor qué bendita ilusión que dormías conmigo dentro de mi ser seguiré soñando en silencio en secreto hasta llegar el momento de poder abrazarte y besarte para siempre julio núñez puerto rico